Buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video para el canal. Este es un proyecto que me lo veían pidiendo un montón, más que un proyecto, un iDROP. Para los que no saben lo que son los iDROPs, es un método de marketing que tienen los proyectos cripto en que nosotros cumpliendo misiones vamos a ir recibiendo tokens. Estos tokens después salen al mercado y los vendemos y a veces podemos sacar una muy buena rentabilidad sin invertir absolutamente nada. Y este proyecto me lo venían pidiendo un montón y no es sumo, ¿viste que a veces los youtubers dicen eso? No, es una realidad. Yo todos los días a las 22 horas, horario argentino, prendo en mi canal de Kik y sorteamos todos los días 10 dólares. Ayer sorteamos 100 dólares. Y en el stream además de sortear dinero también charlamos y demás sobre cripto, sobre economía, charlamos un poco sobre la vida en general y demás y me decían mucho sobre este proyecto. Así que gracias a ustedes se los investigué un poquito y se los voy a traer. En este video voy a nombrar dos proyectos que son muy parecidos a lo que puede ser GRAS o lo que puede ser APRO. Si no conocen estos dos proyectos que ya nombré, les recomiendo que se suscriban al canal y entren a ver mis videos donde tengo un montón de videos explicativos de cómo pueden farmear tokens sin invertir absolutamente nada. Por eso les recomiendo que entren no solo al grupo de Ethereum donde hoy voy a alargar un sorteo de 25 UST, en este video van a ya poder participar así que les recomiendo que vayan entrando, sino que también vayan a crear una cuenta en Kik y me sigan donde todos los días sorteamos 15 UST. Los subí de 10 a 15 así que los espero en Kik y en el tele. Para los que recién están arrancando en los iDrops, primero les digo que tengo un montón de tutoriales en mi canal de YouTube, pero además de eso tienen que tener en cuenta que este tipo de iDrops que son parecidos a GRAS, APRO y los dos que voy a nombrarte en este video, que son Multisync y Notepad, que van a tener los links en la descripción, que además que si entran por esos links, no solo van a estar recibiendo un par de recompensas más, sino que van a estar participando en todos los sorteos que hagan. Porque hay muchos sorteos que te tuviste que haber registrado en el pasado con tan link, tan iDrop y demás, así que estén muy atentos. Estos cuatro iDrops lo que hacen es utilizar el ancho de banda de internet que lo que estoy utilizando para entrenar inteligencias artificiales, como ya les conté con GRAS, como ya les conté con APRO. Hay uno de estos dos proyectos que les muestro que todavía está en una pre-alpha, que todavía lo único que podemos hacer es registrarnos, conseguir un multiplicador para el futuro y conseguir unos puntos extras, pero todavía no se puede instalar la extensión y ir obteniendo tokens. Nada más nos podemos registrar. El otro ya tiene la extensión, como puede ser GRAS, ya la puedes incluir en tu PC y ya puedes empezar a conseguir tokens. Primero les traigo el primer proyecto que está, por así decirlo, en un pre-alpha, todavía está en un periodo que se están anunciando y todavía no están ni en la testnet, pero entrando en este momento, nada más registrándonos, ya vamos a obtener un poquito más de recompensa. Ya solo por registrarnos vamos a obtener 50.000 puntos y vamos a tener un multiplicador de 1 por 10, que si no nos registramos ahora, obtendríamos un multiplicador de 1 por 5. Y después, bueno, esto me sirve más un poquito a mí, pero si ustedes quieren meter algún tipo de referidos, siempre los iDrops tienen su sistema de referidos porque quieren publicitarse más. El objetivo siempre de los iDrops es llegar a más gente nueva, entonces fomentan que la gente tenga meta gente, meta referidos, pero ellos tienen un tope, en este caso ya tienen fondos de 2.2 millones de dólares que reclutaron, así que por lo menos 2 millones de dólares para repartir entre toda la gente. Va a haber, si hay más, mucho mejor. Y entrar siempre en etapas tempranas de los proyectos, sean iDrops o sean preventas o sean invertir, es muy bueno porque estamos entrando en una etapa temprana del proyecto, que si le va bien, todo esto que obtengamos va a cotizar, va a valer dinero. Una vez que ustedes entran, le van a dar los 50.000 puntos que tienen y van a tener el multiplicador de 1 por 10. Pero nada más, no tienen que hacer nada más que eso, es decir, registrarse y esperar. Si quieren hacer campaña, invitar a alguno de sus amigos para conseguir más puntos, lo pueden hacer. Y si no, tenemos que esperar a que salga la testnet. Y ahí sí les voy a hacer un video, no se preocupen, lo charlamos todos los días en los streams. Y ahí recién van a poder ir generando puntos, pero registrarse en este momento le va a ser muy beneficioso en el futuro porque van a tener un multiplicador de 1 por 10 en vez de 1 por 5 si no te registras ahora. Y el segundo proyecto que ya está activo, nosotros ya podemos participar, nos encontramos con NotPay. Uno que no hay muchos videos en español, de hecho soy de los primeros a entrarlo. Y en este hay un sorteo de 25 VST desde mi bolsillo. Por eso les recomiendo que entre al grupo de Tenan para poder completar los requisitos. Pero nada más tienen que registrarse con mi link de afiliado y vamos a sortear. Después, una vez que entre en los premios, veremos cuánto dinero podemos conseguir con NotPay cuando salga al mercado. Ahí recién vamos a dar un sorteo muy grande. Por ejemplo, en Gras, si nos va muy bien, capaz sorteamos 5.000, 10.000 dólares si ganamos mucho dinero. Si no, puede ser 1.000, 2.000, pero todo para la gente que sea activa y demás. Así que el único requisito es registrarse con el link y entrar al grupo de Tenan para estar al tanto de todos los requisitos y para completar y que ya estés participando. Una vez que te entras al link, vas a tener que completar acá con tu mail, tu nombre, tu demás, tu referencia al code. Yo, si o si necesitas un código referido, así que no solo participar del sorteo, sino que si o si lo vas a necesitar. Y yo participé con uno de mis, de un seguidor mío. Este es el mío y yo participé con uno de mis seguidores porque es el que me lo trajo, es el primero que me lo nombró. Me habló un montón, así que me registré con su link. Así que muchas gracias por traerme el airdrop. Si ustedes quieren traer alguno, me pueden contactar por Telegram, me pueden hablar en los streams de Kik, que es un poquito más fácil que les dé bola y que los escuche y después les responda por Telegram. Y una vez que hacemos esto, nosotros tenemos que completar misiones, que todavía no está abierto el de Misiones y Recompensas, pero vamos a tener muy pronto activado esto, que si completamos las 100 horas como es en Grass, vamos a estar consiguiendo 1000 puntos Not Pay extras. Y para participar lo que tenemos que hacer, es decir, para empezar a farmear puntos, tenemos que ir, clic aquí y se nos va a abrir la extensión, igual que como es Grass. Si ustedes ya están al tanto, es lo mismo. Y vamos a agregar a Chrome, perfecto, agregamos la extensión. Y una vez que se descarga la extensión, como pueden ver, nada más tenemos que abrirlo por acá y ya lo tenemos. El sector de Coming Soon, que dice por acá que es pronto, es justamente el sector como es Grass. En Grass ya lo tenemos activado acá y ya no se empieza a generarse ningún tipo de problemas. En Not Pay, ese sector todavía está en Coming Soon, pero se espera que dentro de poco ya esté. Parecería ser que Not Pay está un poquito de la mano con OKX, todavía no es oficial, pero es un dato bastante interesante que podemos ver. Si no tienen cuenta en OKX, les dejo el link en la descripción. Estamos haciendo sorteos con ellos y se vienen cosas muy interesantes. Así que, nada, la verdad es que estoy muy motivado tanto con Not Pay como con Multisync, ya que son proyectos muy parecidos a Grass. Tuvieron una repercusión muy grande en el pasado, así que entrar temprano a estos proyectos nos sirve mucho porque vamos a poder farmear más tokens y siempre tenemos beneficios en esto. Así que les recomiendo mucho que se suscriban al canal, que le den un like, que me comenten cualquier duda que tengan y espero que sobre todo les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Adiós.